¿Qué pasa gente? Aquí estamos otra vez. Mi nombre es Diego y hoy vengo a hablaros del nuevo drone de DJI. Como ya sabréis, es el nuevo Mini de DJI. ¿Qué pasa? Que esta es la versión Pro. Y como dicen en la publicidad, es menos Mini que nunca, porque tiene una cámara que tiene unas cualidades que están muy, pero que muy bien. El Mini 4 Pro viene equipado con una cámara con un sensor de 1 partido 1 con 3 pulgadas, con una apertura máxima de 1.7. Además, esta cámara es dual ISO, por lo que vamos a poder conseguir unas imágenes con una nitidez increíbles, incluso en condiciones de baja luminosidad. Además, viene equipado con los Night Shots, que es un algoritmo que lo que consigue es reducir el ruido de nuestras grabaciones, obteniendo de esta forma unas imágenes más nítidas y más limpias desde la propia cámara. Esta cámara nos ofrece la posibilidad de grabar en 4K 60 fotogramas en HDR o en 4K 100 fotogramas por segundo, para poder hacer imágenes slow motion, que está muy, muy bien para un drone de estas características. Este Mini, por primera vez, viene equipado con una cámara en la que podemos grabar con diferentes perfiles de color. Podemos grabar con un perfil de color plano, como es el de Lock M o el HLG, para después, haciendo corrección de color, poder mejorar y sacar el máximo rendimiento a la cámara de este pequeño drone. Otra de las cosas que me gusta muchísimo de este drone es que tiene la posibilidad de grabar en formato vertical real. Es decir, la cámara del drone se gira 90 grados y de esta forma el sensor está trabajando en vertical. Esto es ideal para grabaciones para redes sociales. Modelos como el DJI Air 3 también graban en vertical, pero graban en vertical haciendo un recorte, no girando el sensor. Y eso es algo que me gusta muchísimo de este nuevo Mini de DJI. Otra de las cosas que tiene este Mini, que hasta el momento no tenía ninguno, es la detección de obstáculos 360 grados. Con un montón de cámaras situadas por todo el drone, vamos a tener sensores de proximidad que van a intentar evitar que colisionemos un cualquier tipo de obstáculo. Y a relación de esto, pues tenemos el seguimiento, el Artitrack, un seguimiento automatizado que la verdad funciona bastante bien. También tiene un montón de modos automáticos para poder conseguir planos como orbitales perfectos, dronies, etc. Nos va a venir muy bien para poderlo llevar en nuestros viajes y obtener unos planos completamente cinematográficos, aunque no tengamos mucha experiencia volando. Otra de las cosas muy interesantes es que este nuevo DJI viene equipado con el sistema de transmisión de vídeo Ocusync 4. El sistema de transmisión DJI Ocusync 4, aparte de dar un rango de hasta 20 km de distancia, que es una locura, nos permite tener una transmisión de vídeo de 1080, es decir, Full HD, hasta 60 fotogramas por segundo. Lo malo de utilizar este nuevo sistema de transmisión es que nos obliga a utilizar un mando específico para este sistema, que es el DJI RC2 o el DJI RCN2, que es como el N1, lo que pasa que está adaptado al sistema de transmisión Ocusync 4. En cuanto a las opciones de compra de este drone, lo tenemos con el mando DJI RCN2 o con el DJI RC2. En cuanto al precio de este drone, partimos de los 799 euros, si lo compramos con una sola batería y con el mando DJI RCN2. Si por el contrario lo queremos con la pantalla integrada en el mando, con el DJI RC2, partiríamos de un precio de 999 euros, o sea, 1000 euros en este pequeño drone de DJI. O si lo queremos, con el kit Vuela Más, el Fly More Combo, lo podríamos adquirir por 1130 euros y nos vendría con 3 baterías y la pantalla DJI RC2. No tenemos el combo Fly More con el mando DJI RCN2. Es algo que me llama un poco la atención, pero bueno, yo ya os digo que yo personalmente prefiero el mando DJI RC2 que el DJI RCN2. Una de las cosas que me preocupaba mucho cuando compré este drone es que venía limitado por software hasta 120 metros de altura para cumplir con la normativa. Lo que pasa es que al final DJI ha sacado una actualización con lo cual nos permiten variar límite de altura máxima hasta los 500 metros de altura, como los anteriores drones DJI. Con esto no significa que tengamos que pasar de los 120 metros, pero en el caso de que estemos volando cerca de, por ejemplo, una montaña o un obstáculo y necesitamos sobrepasar esa altura, vamos a poder cambiar los ajustes de nuestro drone y vamos a poder subirlo hasta 500 metros desde el punto de despegue. Bueno, como ya sabéis, hay gente que está dudando entre adquirir este drone que es Sub250 o el DJI Air 3. Comentaros que la cámara en 24 milímetros es igual en el DJI Mini 4 Pro o en el DJI Air 3. La diferencia es que el DJI Air 3 tiene también una segunda cámara de 70 milímetros, lo cual vamos a poder tener un zoom óptico con el que vamos a conseguir unas imágenes que están muy bien, unos planos completamente diferentes a lo que estamos acostumbrados. Por el contrario, algo que tiene el Mini 4 Pro que no tiene DJI Air 3 es la posibilidad de girar la cámara a 90 grados para poder grabar en vertical para redes sociales. Con lo cual, si estáis buscando un drone para realizar planos para redes sociales, os recomiendo sin duda que os cojáis el Mini 4 Pro, ya que en el DJI Air 3 vamos a poder hacer grabación en vertical, pero con recorte por software, que nunca va a quedar tan bien como la grabación que podemos hacer directamente girando la cámara aquí 90 grados. Otra de las ventajas es que este drone tiene marcado de clase C0, lo cual nos va a facilitar volar en entornos que con otros drones es mucho más complejo y tenemos que realizar más papeleos. Por el contrario, en cuanto a la resistencia al viento, al ser este un drone un poco más pequeño que el DJI Air 3, este drone se comporta un poquito peor. Pero os puedo comentar que he grabado con este drone en condiciones de mucho viento y la verdad se comporta espectacular. Así que para la mayor parte de usuarios, a no ser que queráis meteros en medio del mar a grabar Catesurf, con este drone vais a tener todas vuestras necesidades cubiertas. Sin duda, el DJI Mini 4 Pro es un drone a tener en cuenta. Para mí es una nueva herramienta que voy a llevar siempre conmigo, porque es un drone super portátil con el cual podemos obtener una calidad de imagen brutal. Es un drone estabilizado, que es muy fácil de volar, tiene sensores, con lo cual va a ser un drone todavía más seguro de lo que ya es de por sí y que tiene una calidad de imagen con perfiles de color, 10-bit. Yo creo que es un drone super completo y que es super portátil. Con lo cual, si eres una persona, un filmmaker, que viajas, que te mueves mucho para hacer tus trabajos, es un drone que yo creo que no debe faltar en tu equipo. Si por el contrario estás empezando y quieres tener un drone que funcione muy bien, hay otras opciones quizás un poquito más baratas, como podrían ser ahora mismo el DJI Mini 3. Pero bueno, si prefieres comprar algo bueno y que te vaya a durar un poco más en el tiempo, quizás este DJI Mini 4 Pro sea una buena compra. Aunque bueno, ya sabéis que DJI está tomando un rumbo como otras empresas de móviles y nos está acostumbrando a sacar un modelo nuevo por año. Haced vuestros cálculos y si os es un mundillo que os apasiona, sin duda el Mini 4 Pro va a ser siempre una muy buena elección. Bueno chicos, pues espero que este vídeo hablando sobre el DJI Mini 4 Pro os haya resultado útil, que os haya resuelto todas las dudas sobre este nuevo modelo de DJI. Si no es así y tenéis alguna duda me lo podéis dejar en los comentarios y yo responderé en cuanto pueda. Y nada chicos, nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.